¡Venga, cuando viene la bola tengo que ponerme bien de lado y pegarle a la bola a la altura de la cintura y delante del cuerpo! Moviendo mucho los pies y siempre volviendo entre la línea y la pared de fondo. Vengo, ahí, me coloco bien de lado y dejo pasar la bola delante del cuerpo. Va, tanto de derecha como de revés. Tengo que tener mucha movilidad de piernas y coger la bola siempre en el mismo punto, delante del cuerpo y a la altura de la cintura.